Estarás mejor sin ella. Sí, pero ¿cómo sabes que estaré mejor sin ella? Si tú no la has conocido. ¿Te conozco a ti? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sabes? Si un psiquiatra te oíra hablar, pensaría que siempre que estoy con una mujer, tú tienes celos. ¿Celo? ¿De qué te di? Joe, ojalá encontraras a una que por fin te hiciera feliz. ¿Cómo quién? Yo te hice feliz. Sí, no digo que no, pero... Yo te hice muy feliz. Ya lo sé. Cuando no nos liábamos a tartazos. ¿Esto no te suena? Por eso te he traído aquí, ¿sabes? ¿Esto significa algo para ti? Aquí es... aquí es donde... Sí, 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 es aquí. Por eso te he arrastrado hasta aquí. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Te acuerdas de esto? Aquí es donde pasamos toda la noche. Ya lo sé. Te tuve entre mis brazos hasta que se hizo de día. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de la canción? ¿Te acuerdas? Porque yo todavía la canto y la aprendí de ti. No la había oído nunca, ¿te acuerdas? Estoy en el camino con amor. No la había oído nunca, ¿te acuerdas? No la había oído nunca, ¿te acuerdas? No la había oído nunca, ¿te acuerdas? Y me lo sé. Y me lo sé. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!